Los Pumas del UNAM se encuentran entre los equipos más indisciplinados en el clausura 2023. Diogo Dolivera se convirtió en el cuarto jugador expulsado de Pumas en el clausura 2023. Los Pumas del UNAM están en caída libre en este clausura 2023 de la Liga MX. Los dirigidos por Rafael Puente del Río no logran sumar victorias y ahora deberán lidiar con la indisciplina del plantel del Pedregal, que a lo largo del certamen ha tenido cuatro jugadores expulsados. En el partido ante las chivas raídas del Guadalajara, Diogo Dolivera se convirtió en el cuarto jugador expulsado de los Pumas en el clausura 2023. En los últimos minutos, una jugada en el área del rebaño desató la bronca en la que terminó llevándose la roja. Pumas ha sufrido a lo largo del clausura 2023 de la Liga MX las expulsiones de Arturo Paller Mortiz ante Xolos, Igor Meritao ante el Atlas del Guadalajara, César Huerta ante Tilgas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahora el delantero Diogo ante las chivas rayadas del Guadalajara. Pumas está dentro de los más indisciplinados de la Liga MX en este clausura 2023. Sus cuatro expulsiones están a la par del Atlético de San Luis, Santos Laguna y FC Juárez. Solo un equipo está por encima de la barrera de cuatro expulsiones y es el Club León del Arcamón con seis expulsiones. Los Pumas de la UNAM se mantienen en el lugar número 11 de clausura 2023 de la Liga MX. Los universitarios suman ocho unidades producto de dos victorias y dos empates.